En la delicia de Maite, cocinamos tortilla de patata con gulas y alioli. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo en la cajita de información. En un bol ponemos nuestros huevos con la sal y batimos. Añadimos nuestras patatas, que las hemos pelado, cortado en cuadraditos y las hemos frito en aceite. A mí me gusta freírla en aceite de oliva, pero también podéis hacerlo con aceite de girasol. En una sartén vamos a añadir un buen chorreón de aceite de oliva. Y le ponemos nuestro ajo, que lo hemos pelado y cortado en trocitos. Le ponemos guindilla, que esto es opcional. Luego ya cuando se haga, la vamos a retirar antes de poner nuestras gulas. Cuando nuestros ajos estén doraditos, añadimos las gulas y mezclamos. Le damos un par de vueltas, para que se hagan. Y sacamos de la sartén y reservamos. En la misma sartén donde hemos hecho las gulas, ponemos un buen chorreón de aceite. Y añadimos la mitad de la mezcla del huevo y las patatas. Ponemos la gula encima de la mezcla de las patatas y los huevos. Extendemos la gula por toda la tortilla. Encima de las gulas, vamos a poner el alioli. Vamos poniendo trocitos, como vais viendo, y luego los vamos a extender lo mejor que podamos. No os preocupéis, porque luego el alioli se va a fundir y ya se va a mezclar bien con nuestras gulas. Una vez que hayamos terminado de ponerle el alioli encima de las gulas, vamos a poner la mitad de la patata y el huevo que nos quedaba. Y ahora solo queda hacer nuestra tortilla como normalmente lo hacemos. Esperamos que se dole por una parte y luego le damos la vuelta para que se haga por la otra parte. Y aquí tenéis el resultado final de esta maravillosa tortilla de patatas con gulas y alioli. Ya veréis qué cosa más deliciosa. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.